Dale un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG, soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa de África, les presento las noticias más destacadas de este miércoles mitad de la semana, comenzamos, bienvenidos. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, anunció que este miércoles se terminó de redactar el primer borrador del documento con las propuestas de reformas a la Constitución de El Salvador. Mencionó que esta misma semana será presentado el documento al cuerpo diplomático, la próxima semana a las universidades y luego a las organizaciones no gubernamentales, entre otros sectores. El documento además será presentado al presidente Nayib Bukele que podría o no hacer cambios y luego lo llevaría a la Asamblea Legislativa el próximo 15 de septiembre. La Asamblea Legislativa publicó el listado de exfuncionarios citados a las próximas sesiones de las comisiones que investigan entrega de fondos a ONG y la de sobresueltos. El jueves 12 sesionará la comisión que investiga el traslado de fondos a ONG y en ellas han sido citados a declarar el exdiputado del FMLN Jorge Chafik Handal y el también exdiputado del mismo partido Eugenio Chicas a las 3 de la tarde. Mientras que la sesión de la Comisión Especial por Sobresueldo del viernes 13 han sido llamados a declarar Luis Mario Rodríguez, Hernán Rosa Chávez y Darling Mesa, todos exfuncionarios durante la administración de Elías Antonio Saca. La Policía Nacional Civil reportó el ataque armado a una de sus patrullas en la colonia Veracruz en el municipio de Mexicanos, San Salvador. En el hecho, uno de los dos pandilleros que atacó a la unidad del 911 resultó lesionado y los elementos policiales resultaron ilesos. Ambos delincuentes fueron detenidos de inmediato. Balmor Steven Mengíbar, alias Travieso, y Maynor Stanley García son los dos capturados por la policía. Y la Organización Panamericana de la Salud advirtió este miércoles de un incremento en las defunciones por COVID-19 en casi todos los países de Centroamérica. Durante su conferencia semanal sobre la situación de la pandemia, la directora del organismo, Carissa Etienne, dijo que los contagios de COVID-19 están bajando en Panamá y Costa Rica, pero en Honduras, Belice y El Salvador se mantiene la tendencia al alza. Según la página gubernamental COVID-19.gov.sb, hasta el 10 de agosto se acumularon 2.749 fallecidos por la enfermedad y solo ayer se reconocieron de forma oficial 7 decesos. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información como siempre. Hasta pronto.